La ciudad deberá pasar Una troca negra F-150 Troca bajada para andar relax Mi sangre sinaloense bien humilde me verán Fumando mota aquí con mi morra Echándole ganas a esta vida rencorosa Oh si no estoy con ella, estoy con mis compás El fantasma compa nueve y el compa treinta Agradecidos con mis padres por los consejos Un abrazo pa' mis hermanos que yo los amo Hoy a mi clica yo respaldo Son mis sonboys Le pido gracias a mis anguitas Que en la vida siempre me cuido Marca exclusiva es lo que yo soy yo Que sea tu chifrada que valga un millón Sangre de México, zapatos rojos Mi gente no es el problema en la vida Yo me la rifo Tuve una hija que es muy querida 2017 2017 Me salió una bendición Que nunca yo pensé que sería mi amor Gracias a mi Diosito por lo que me dio Me voy despidiendo de esta canción Le mando un saludo a mis tres angelitos Mi tío William y mis abuelitos queridos Me despido con apellido El verito limón Gracias a mi Diosito Gracias a mi Diosito El verito Gracias.